Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El jugador de Toluca que se disputa en América Cruz Azul, Rayados y más equipos de la Liga MX. A menos de un mes del comienzo de la apertura 2024, el mercado de fichajes continúa generando muchas historias y en algunas de ellas están involucradas varios equipos por un solo jugador. En este caso, la noticia se relaciona con un futbolista de Toluca que genera interés en América Cruz Azul, Rayados, Chivas y también de la Major League Soccer, pero por lo pronto ninguno de estos equipos estaría cerca de ficharlo. El futbolista en cuestión es Mauricio Isaís, lateral izquierdo de 23 años. Lo curioso es que el defensa llegó a Toluca en julio de 2023, pero Renato Paiva no lo tiene muy en consideración y por eso otros equipos quieren sumar al jugador a su plantel. Según la información de Yudiel Pacheco y de Fernando Esquivel, los clubes mencionados le consultaron a Toluca por un posible préstamo de Mauricio Isaís, pero los Diablos Rojos tienen otros planes. Toluca desembolsó 4.5 millones de dólares a Pachuca por Mauricio Isaís, por lo que el club no quiere cederlo y está buscando una venta para recuperar la inversión que realizó por el lateral izquierdo. El defensa solo disputó cinco partidos con los Diablos Rojos en el clausura 2024 y nada más fue titular en uno de ellos, un dato que demuestra que Renato Paiva no lo considera y por eso Toluca busca desprenderse de Mauricio Isaís. Por otro lado, Club América puja con Cruz Azul por el fichaje del Canelo Angulo del Toluca. Las águilas del Club América y los cementeros del Cruz Azul podrían entrar en disputa por la contratación del volante de los Diablos Rojos del Toluca, Jesús el Canelo Angulo, pues ambos clubes lo tienen contemplado como posible refuerzo de cara a la apertura 2024 de la Liga MX. De acuerdo al comunicador Fernando Esquivel, las águilas del América también se han acercado a la directiva escarlata para conocer la situación del Canelo Angulo ante una posible venta, encontrando respuesta positiva en el cuadro tolucaño, el cual está abierto a negociar. El mexicano Jesús Canelo Angulo es del gusto y deseo de equipos importantes en México. América y Cruz Azul, equipos que recientemente han preguntado condiciones y han dejado en claro su intención de compra. Toluca dispuesta a vender, siempre y cuando superen los 5 millones de dólares que piden por él, público Esquivel. En caso de llegar a la América, Canelo estaría peleando por la titularidad con Diego Valdés y o Brian Rodríguez como extremo por izquierdo. En Cruz Azul le daría batalla a Carlos Rotondi y Lorenzo Farabelli por un lugar en el once titular. Angulo está atasado en 2.5 millones de euros en el portal Transfer Market y tiene contrato con Toluca hasta el verano del 2027. El mexicano es representado por la agencia Pizz Group, misma con la que la directiva del Club América ha negociado por varios jugadores en el pasado. Por último, la respuesta de Toluca ante el rumor sobre el interés por el mediocampista. Mucho se ha hablado durante los últimos meses sobre una posible salida de Marcel Ruiz de Toluca. Sin embargo, la institución escarlata actuó rápido y realizó una inédita cláusula anti-equipos mexicanos, para evitar que al menos uno de sus mejores jugadores refuerce a otro equipo del medio local. No obstante, los rumores han vuelto a aparecer en escena en el actual mercado de fichajes. Al respecto, recientemente se mencionó un supuesto interés de Cruz Azul en el futbolista de 23 años, aunque parece que el mediocampista no abandonará la institución escarlata. En ese sentido, el periodista Carlos Ponce de León diluyó cualquier tipo de especulación y afirmó que Toluca no recibió propuestas por parte de la máquina, además de que Marcel Ruiz es clave para el proyecto de los choriceros. Los diablos no han recibido ofertas y no lo piensan dejar salir, es clave para el proyecto, escribió el comunicador en X. De esta manera, Toluca no anotará por el momento el nombre de Marcel Ruiz en una lista de bajas en la cual ya figuran Valver Huerta y Adrián Mora. En diciembre pasado, cuando se firmó su extensión de contrato, Toluca reveló que en sus planes no estaba vender o negociar a Marcel Ruiz dentro de la Liga MX, al menos en un corto plazo, no así para el mercado europeo, donde le tenían asignada una cláusula especial como promesa de venta. De manera extraoficial, se aseguró que para el mercado interno la cláusula de rescisión de contrato de Marcel Ruiz con el Toluca rondaría los 20 millones de dólares, cifra prácticamente impagable para un club de la Liga MX.